El fin de semana llegó, ya la fiesta comenzó Este tipo está cobrado, anda con tu negra al lado Enamorado, me tiro en frente, de viento rojo hasta chavaleta Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña, con mi herra hasta la mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana El mundo entero está en la calle, que la fiesta no se pare En mi pueblo no se baile, que la fiesta no se pare El fin de semana llegó, me tiro en frente, de viento rojo hasta chavaleta Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana En mi pueblo entero, me tiro en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Con la negra mía hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana Amanecemos en la cabaña, con mi herra hasta la mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta mañana ¡El delibeto! Quiero amanecer en la cabaña Con la negra mía esta mañana